Cada día que amanece, espero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que yo te he conseguido el orgullo de tenerte, quiero decirte hijo mío que estaré contigo siempre. No sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, hoy admiro el respeto. Quisiera seguir mis pasos porque tú no eres el templo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Y caminemos siempre juntos, que a vos te allá te llevo. Y la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que mi corazón existe como tu sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo que mientras yo pueda hacerlo. Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño. Gracias papá por querer, por rígame y fróndeme. Nunca dejes de arruarme, rame en tus brazos fuertes. Y aunque el hombre me convierta, quiero ser un niño siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Y caminemos siempre juntos, que a vos te allá te llevo.